Linguística Productions presents Cognados, el método rápido de aprender ¿Cómo usar el curso? La primera vez que hace una lección, siéntese y relájense. Al asistir el video, escucha cada palabra en inglés y repite la pronunciación inmediatamente después, en voz alta. Repasa la lección durante el día Sugerimos que usa su celular y usa auriculares para escuchar cada lección varias veces durante el día. Mientras repasas la lección, prueba a entender las palabras sin mirarlas. Solo mira la pantalla cuando no consigue entender la palabra. Buen estudio. Lección 2 Continuamos con palabras que se escriben iguales. Color Coma Combustible Combustion Comparable Compatible Conclusión Conductor Confusion Considerable Continental Control Control Convertible 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 Criminal Crisis Crucial Culpable Cultural Curable Daiquiri Debate Debut Debut Decimal Decision Deficit Dental Deplorable Detective Detector Detestable Diabetes Diagonal Diesel Digestible Digestible Dimension Diploma Director Director Disco Diskette Dispensable Divisible Division Division Doctor Doctrinal Dogma Dragon Debut lock Deutschland Subtitel quién a c qu al am darauf Gracias por ver el video.